¡Hola, hola, hola! Aquí VividCrip de Endercreper y hoy estamos en un... ¡Nuevo! ¡Vídeo! Among Us Dos impostores entre ellos Vaya, ya han abandonado dos la partida Escuchad los pasos, es que me encantan Que hayan puesto eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Escuchad los pasos Que me había parado aquí a hacer una tarea Quédate ya, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ostras! Ahora podré hacer una tarea en tranquilidad, ¿verdad? Me encanta el sonido Me encanta el sonido ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Qué jugoso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver... Reactor... Pensé que estábamos en el reactor ¡Vale, vale, vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Vamos a sabotear! ¡Sabotear! ¡Eh! ¡El reactor! ¡No! ¡Saguridad! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Papá Noel! ¡Voy a votar a Dramas777! ¡Ah, no! Y además se van... ¡Vasca! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Dramas! ¡Ah! ¡Que hay un... Otra drama! ¡Jejeje! ¡Pistacho me va a matar! No es broma. Es mi compañero. ¿Cómo me va a matar? ¡Jona se ha ido! A ver... La partida más larga... Más corta Que he jugado en vídeo Bueno... Ah... Yo me despido Hasta aquí el vídeo de hoy No os olvidéis darle a like, suscribiros Y hasta la próxima Adiós